No tiene ni teléfono ya. Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos van a ver. Aquí estamos esperando al del santo. Ahí viene ya. Hoy es día de su santo de los Juanes. Y estamos esperando a mi hermanito con huevo para chocolate. Viene bien contento de trabajar. Pero ahorita lo vamos a bañar. Sí. Ahí llegan todos los chambiadores juntos. Mira, llegan los de verde, todos bañados, todos chamuegosos. Agua, pan, galletas. Drogas. 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 ¡Feliz día de tu santo! ¡Qué cantaba el rey David! Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. ¡Despierta, Juan, despierta! ¡Mira que amaneció ya los pájaros!